...que teme a Jehová, su descendencia será poderosa, aleluya, ¿qué quiere decir con esto? Oiga, que su descendencia, los suyos van a ser poderosos, oiga, solamente con temer a Jehová, con cumplir sus mandamientos, no solamente cumplir, lo dice con que te deleites en sus mandamientos, que te fueras a rodear los mandamientos de Jehová, oh gloria al Señor, por encima hermanos, de que eso no es nada, eso no es nada, oiga, y en eso no es nada tiene uno de los mandamientos, ahí es muerto, y él no mentirá, oh gloria al Señor, oiga, y te encuentran los hombres que te dicen, eso no es nada, pero es que eso sí es, porque me toca mentir, y yo no puedo mentir, para poder tener ese beneficio, no, eso no es nada, chicos, hazlo, hazlo, eso no es nada, que está incumpliendo un mandamiento, oh gloria al Señor, así que si tú te deleitas en estos mandamientos, dice que aunque el impío se levante contra ti, va a perecer, no puede contra ti, oh gloria al Señor, podrán inventar veinte mil cosas, mas no podrán contra ti, oh gloria al Señor, así que hay que deleitarse en estos mandamientos, gloria al nombre del Señor, yo le voy a pedir a la cora, ¿verdad? que ellos nos van a donar una alabanza, oh gloria al Señor. El hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa, aleluya, oiga, ¿qué quiere decir con esto? Oiga, que su descendencia, los suyos, van a ser poderosos, oiga, solamente con temer a Jehová, con cumplir sus mandamientos, no solamente cumplir, lo dice con que te deleites en sus mandamientos, que te puedas saborear los mandamientos de Jehová, oh gloria al Señor, con el por encima, hermanos, de que eso no es nada, eso no es nada, oiga, y en eso no es nada, tiene uno de los mandamientos, ahí envuelto, y él no mentirá, oh gloria al Señor, oiga, y le encuentran a los hombres que te dicen, eso no es nada, pero es que eso sí es, porque me toca mentir, y yo no puedo mentir, para poder tener ese beneficio, no, eso no es nada, chicos, hazlo, hazlo, eso no es nada, estás incumpliendo un mandamiento, oh gloria al Señor, así que si tú te deleitas en estos mandamientos, dice que aunque el impío se levante contra ti, va a perecer, no puede contra ti, oh gloria al Señor, podrán inventar veinte miles cosas, mas no podrán contra ti, oh gloria al Señor, así que hay que deleitarse en estos mandamientos, gloria al nombre del Señor, yo le voy a pedir a la cora, ¿verdad? que ellos nos van a dar una alabanza, oh gloria al Señor. que debe a Jehová, su descendencia será poderosa, aleluya, ¿qué quiere decir con esto? Oiga, que su descendencia, los suyos, van a ser poderosos, oiga, solamente con temer a Jehová, con cumplir sus mandamientos, no solamente cumplir, lo dice con que te deleites en sus mandamientos, que te pueda saborear los mandamientos de Jehová, oh gloria al Señor, con el por encima, hermanos, de que eso no es nada, eso no es nada, oiga, y en eso no es nada, tiene uno de los mandamientos, ahí, en muertos, y él no mentirá, oh gloria al Señor. Oiga, y le encuentran los hombres que te dicen, eso no es nada, pero es que eso sí es, porque me toca mentir, y yo no puedo mentir, para poder tener ese beneficio, no, eso no es nada. Chicos, hazlo, hazlo, eso no es nada, estás incumpliendo un mandamiento, oh gloria al Señor. Así que si tú te deleitas en estos mandamientos, dice que aunque el impío se levante contra ti, va a perecer, no puede contra ti, oh gloria al Señor, podrán inventar veinte mil cosas, mas no podrán contra ti, oh gloria al Señor. Así que hay que deleitarse en estos mandamientos, gloria al nombre del Señor. Yo le voy a pedir a la cora, verdad, que ellos nos van a donar una alabanza. Oh gloria al Señor. Gracias. 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 Gracias.